Y hoy nosotros empezamos a desanar un nuevo camino en lo que es la organización sindical y en el ámbito específicamente de la capacitación. Nosotros hace un tiempo a esta parte lo que queríamos apostar como organización es llegar a la totalidad de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y hoy largamos nuestro primer curso a distancia o virtual, depende del nombre que quieras poner, en la cual como hecho trascendental es el hecho que vamos a llegar a la totalidad de los trabajadores, como te decía Arsín, provinciales y bueno, con la idea de en algún momento por ahí extender las fronteras provinciales y ver hasta dónde podemos llegar. Sí, este es un objetivo del principio de nuestra gestión. Yo me acuerdo cuando en el 2012, diciembre del 2012, nosotros empezamos esta nueva conducción, fuera que somos una vieja conducción, bajo el reacomodamiento de las piezas, uno de los planteos que le había hecho al Secretario de Capacitación, a Julio Reynoso, es bueno, Julio vamos a descentralizar lo que es la capacitación desde La Plata para la totalidad de la provincia y dentro de esa descentralización uno de los objetivos era llegar a esto, a la capacitación a distancia. Bueno, tenemos un compromiso tomado en diciembre por el gobernador, allá a medio de diciembre, en el cual él anuncia el pase a planta de 4.700 compañeros. De estos 4.700 hay cerca de 3.000 que hicieron los expedientes de pase a planta y en su gran mayoría los expedientes están clavados todavía en el Ministerio de Salud. Yo he pedido la semana pasada la reunión con el gobernador, que todavía no me han puesto fecha, porque además, yo le voy a decir, nuestros plazos se van venciendo. Sabemos que él tiene que hacer su campaña política y tiene que, obviamente, seguir recorriendo el país, pero no se tienen que olvidar las promesas incumplidas que hasta el momento están. Yo ya he hablado en el Ministerio de Salud, ellos se han comprometido a girar rápidamente los expedientes de gobierno, pero todavía están clavados ahí. Entonces, eso es un tema que ya me está empezando a inquietar un poco.